1, 2, 3, 4 La mente no te hace evolucionar La evolución tiene que ver con la despertada conciencia y mantener la conciencia despierta todo el tiempo posible Esa evolución es disociar la experiencia de la emoción Es decir, que puede sentir dolor sin que vuelte la experiencia Es algo noveloso Y cuando hacemos tus cursos a la vez también trabajas con el karma Estás trabajando con hipnosis, con karma, con regresiones Es que la palabra significa que desactivan memorias tanto de esta vida como de supuestas vidas pasadas Porque debe ser ya activa Pero el sentido de la vida pasada, ¿qué hago? Continúo con la regresión y con la hipnosis La muerte rápida, lo más rápido posible Bueno, cuéntame cuéntame, ¿vale? Aquí estamos, aquí, ¿vale? Desame, desame 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 Abandonas a la muerte, reparador, tomando conciencia que la vida puede morir, tomando conciencia cuando tu cuerpo se apaga y se muere, se apaga la iglesia, se apaga el odio y te abandonas a una muerte. Bienvenidos a Plataforma 6. Hoy tenemos a Antonio de Aldeón Zambrada. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, un poco cansado, después de 20 horas de curso, normal. Pero que se supara a ti, Antonio. Nada. Antonio es licenciado en psicología clínica, en hipnosis, en regresiones, en infinidad. Es increíble. Pero queremos saber qué te ha llevado del campo donde estabas habitualmente trabajando a la técnica que estamos entrenando ahora, que es la DNC. Yo, antes de psicología, ya manejaba la hipnosis. Empecé con 18 años con la hipnosis y me abrió mucho campo. Y que en España no podíamos ser... En siempre me gustaba la traducción de parapsicología, pero en España se nos daba de enero. Porque era lo más cercano, psiquiatría o psicología. La psiquiatría no me gusta mucho, al menos me decanté por la psicología. Pero yo ya tenía la mente abierta desde que empecé a utilizarla y no estoy con 18 años. Que aprendí por mi cuenta. ¿Y en qué consiste la técnica realmente? La técnica me llegó como una especie de inspiración, llamarle insubconsciente, intuición. Yo quería simplificar las consultas, las terapias y el dolor. Yo hacía esta aplicativa muy catártica. Una persona lloraba, gritaba, se agitaba, patalaba, incluso me quería agredir. Y decía, ¿por qué? ¿Cómo puedo simplificar el dolor? Me llegaba una respuesta como intuición, como sensaciones, de que podía sacar dolor sin que el premio me contara su experiencia. Disocia la experiencia de la emoción. No, disocia el dolor de la experiencia. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y después de ser muy pesado, pues me tengo la información. Debe ser lo que hace, disociar la experiencia de la emoción. Es decir, que puede sentir el dolor sin que cuente la experiencia. Es algo novedoso. Y cuando hacemos tus cursos, a la vez también trabajas con el karma. Estás trabajando con hipnosis, con karma, con regresiones. Es que la DMC, la palabra significa que desactiva memoria, tanto de esta vida como de supuestas vidas pasadas. De eso tenemos ya cientos de fotografías, de posibles marcas, de torturas, de inquisición, de las ligadas o de cortes. Entonces, al tocar un cuerpo, estamos tocando la memoria de esta vida y de otras. Entonces, es una evidencia. Tengo cientos de evidencias. ¿Y personas que tienen, por ejemplo, fobias, como miedo a meterse en el agua o subir un ascensor? Hay dos causas para la fobia. La experiencia de esta vida, se ha podido quedar cerrada en un cuarto de baño, se la han cerrado en un cuarto oscuro, se ha quedado con un ascensor, pero el origen de mucha fobia, que no se quita con ese tipo de terapia tradicional, es que hay que remontarse a vidas pasadas. Yo estoy pensando en vidas pasadas, cuando uno remite con la terapia normal, le aplico terapia regresiva hipnótica. A ver, hoy he puesto la gran suerte, que hemos visto liberar una fobia. O sea, la persona tenía pánico a ponerle aquí un pañuelo. Es así que en esta vida no tiene ninguna experiencia de sentirse atrapada, de sentirse agobiada, porque no, por darme ninguna experiencia. De hecho, cuando hagamos la recreación completa, vivirá la experiencia de una muerte por asfixia, por enterramiento vía, por lo que fuera. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues llevarla a esa muerte rápidamente y asociar la extinción del cuerpo con la extinción de la fobia. Queda bien grabado en el subconsciente y al sacarla a esta vida, le digo, toma conciencia, que la vida continúa y que cuando tu cuerpo se apagó, también se apagó la fobia. En diez minutos ha vuelto, supuestamente, de la vida pasada y sin fobia. Y luego, esa memoria queda olvidada y no se vuelve a repetir. Convendría hacerle una reflexión más completa para ver por qué le ocurrió lo que le ocurrió, quién le hizo esa muerte y por qué, para que tenga ya más conciencia. Pero el cojín ya no está. Pero hasta aquella, se aplastaba el cojín, se aplastaba la carne, yo la aplasté con dos cojines y nada. Ni minutos. Bueno, yo vine a este curso porque, bueno, tengo bastantes, algunas problemáticas que se han ido repitiendo en el tiempo. Y que, a pesar de que yo la he seguido trabajando con otro tipo de terapias anteriores, emocionales, etcétera, no lo había podido desbloquear. O si las desbloqueaba, volvía, de alguna manera. Pero en realidad nunca las he desbloqueado. Una de las grandes problemáticas que yo he tenido desde que nací fue que yo le tenía mucho pavor y pánico a que me ahogaran. Y el simple hecho de sentir una mano cerca de mi cara, o cuando, típico, cuando unos niños jodan con los cojines, ¿no? Y que, ay, te lo tiran. Era, el simple hecho de que me tiraran el cojín encima y que me llegaran la cara, era un pánico espantoso y, bueno, lo mismo que en la piscina, por ejemplo, cuando juegas en la piscina y te hacen como esas bromas típicas. Es que para mí era realmente un pánico. Entonces me tocó vivenciar durante este curso el trabajo de esta fobia, justamente al ahogo. Y entonces fue para mí realmente muy impactante porque fue un proceso, o sea, es que muy rápido en relación a lo que me pasaba. Íbamos a hacer un ejercicio, de hecho, donde simplemente me iban a colocar unos cojines encima y ya solo el hecho de ver el cojín que se me venía acercando ya me, en el curso, durante el curso, ya me estaba provocando terror y además llanto porque es como una emoción muy fuerte. Y en ese momento Antonio me viene, me dice que antes de hacer ese, me va a tener eso, va a tener que trabajar contigo, ir a esa vida pasada, conmigo, perdón, ir a esa vida pasada y poder desbloquear este trauma. Y entonces a mí lo que realmente me impactó fue la rapidez con la cual trabajó y el efecto que produjo. Entonces en ese momento él trabaja conmigo y con algunos movimientos específicos me hizo ir a ese lugar a experimentar nuevamente la emoción, a experimentar nuevamente el dolor y la... bueno, vivenciar el dolor nuevamente. Si yo te estuviera contando esto antes, en este momento yo estaría llorando. Y ahora, por ejemplo, lo viví, pero ya no me provoca emoción. O sea, la emoción está porque lo sentí, lo viví. Porque aún lo tenías, lo tenías el trauma. No tengo problema. No tienes ningún problema. O sea, que a pesar de que esta terapia es violenta, ¿no? Porque realmente es una terapia violenta. Es, bueno, es en el sentido de que, o sea, violento, ¿por qué es violento? Porque te hace ir a ese lugar donde sucedió y cómo sucedió. Yo diría que es, bueno, sí, violento, yo doy el permiso. En el momento que yo estoy dando el permiso ya la violencia no puede entrar porque yo estoy necesitando salir de ese lugar. O sea, yo, para mí, es, como digo, es una necesidad de poder sobrepasar eso. Entonces yo estoy dándome el permiso a mí misma de volver, de poder volver a revivir ese momento para poder sobrepasarlo. Y hoy, ahora, o sea, es que fue en un tiempo muy, o sea, muy corto. No tuve ni siquiera, o sea, todos estos años, tengo 41 años. Y todos estos años, una que otra, claro, se iba apaciguando un poco, un poco, un poco, pero es que la fobia estaba. Y resulta que ayer, si ahora me pongo este cojín en la cara... Ya no está más. Y puedo respirar. O sea, es que yo no aguanto más. No das crédito. Ni siquiera esto. O sea, yo veía llegar el cojín y es que era tremendo para mí. No. Y ahora, por ejemplo, mira, tengo el cojín en la cara y respiro. Para mí es que eso es... ¿Tú lo recomendarías a otras mujeres a las que has pasado por la experiencia? ¿Mujeres, hombres, niños, jóvenes? Sí, sí. Me refiero a las personas que realmente tienen un trauma o tienen fobias, agorofobias. El punto es, hay un punto muy importante que yo considero, mi punto de vista personal, que es la voluntad. Es decir, yo tenía mi voluntad personal interna de que yo necesitaba sobrepasar esto. Porque finalmente creo yo que hay como una intención, al ser como una terapia violenta, nos puede dar miedo, ¿no? Pero si nuestro ser necesita realmente sobrepasar eso, nuestro ser pide a gritos, vamos, vamos, podemos, ¿no? Tú puedes, porque tienes toda la fuerza para hacerlo. Revive nuevamente ese momento y sobrepasémoslo. Sobrepasémoslo juntos. Y eso para mí es fundamental. O sea, en el momento en que existe esa voluntad interior, esa necesidad interior, no puede haber violencia. Es fuerte. Es intenso. Puede llegar a ser hasta dramático. Claro. Si no estás preparada, sí. Si no estás preparada. Pero resulta que cuando está esa voluntad interna, esa necesidad tan profunda de sobrepasar eso... De liberar. ...te liberas inmediatamente. Y es como que el ser te lo pide. Y entonces yo lo recomiendo totalmente. Yo lo recomiendo, uno, por la intensidad, porque también es importante vivir esa intensidad. Y luego por la efectividad. Porque es que yo la acabo de mostrar con el cojín. Claro. Es que a mí no me cabía en la razón ayer cuando sucedió todo esto y digo, pero ¿cómo puede ser? Y nada. Es que esto no lo aguantaba. Esto, simplemente taparme la nariz, aunque tuviera la boca, no lo aguantaba. Y entonces para mí es un gran avance. O sea, es enormemente, un avance enorme. Yo lo recomiendo totalmente. Pues oye, felicidades, Angélica, por haber sido tan valiente y tan fuerte. Por haber venido y sobre todo por dar tu testimonio que puede ayudar también a muchas personas. Es maravilloso. O sea, una patología que ha tenido durante años y años. Mucha vida. Entonces, estamos hablando de que también podríamos tratar, pues, un alcoholismo, las drogas... A ver, mucha dolencia. Lo que pasa es que ahí las son más rápidas que otras. Las fábricas son más rápidas. ¿Por qué? Porque tienen una memoria en el cuerpo. El alcoholismo no tiene la memoria en el cuerpo. Yo soy experto en localizar memorias. Esta es que la activo y me la llevo. Pero un alcoholismo no tiene memoria. Como corporal. Claro. Se puede trabajar, pero, después de las últimas secciones, comparar con una emperación tradicional, pero no es lo mismo. Comparar una fobia que está aquí localizando un punto del cuerpo concreto, por ejemplo aquí, que es un alcoholismo que no está localizando. Así que vamos a hacer más rápido con temas como fobias o con dolencia concreta que con una visión. Es decir, lo que tiene otros orígenes distintos. Es más complejo. No, no, yo he oído ese maravilloso. Porque una vez que lo ves, ¿no? Como le ponías aquí el pañuelo. El pañuelo, como el divertido. Y no podía. Y no podías aportar conmigo. Y una vez que se ha finalizado, le pones el pañuelo y le aprietas la cara y le haces el todo y no pasa nada. Es increíble. La idea ahí es llegar a su conciencia y darle una información de que, que tome conciencia, que al morir esa vida donde murió asfixiada, también se extingue el miedo a la asfixia, al ahogo, o al entrenamiento, y esto se hace un anclaje y se acaba. Para ver, mete un momento ahí, no sé, para llegar a su conciencia rápidamente. Entonces, tu idea cuando realmente estás compartiendo esta técnica entre nosotros, ¿qué es lo que quieres que consiga ese alumno, esa persona que ha venido, que ha querido saber? O sea, mi mayor satisfacción es liberar su dolencia lo antes posible, con el mínimo dolor y el mínimo número de decisiones. Entonces, ¿qué hago? Tengo que utilizar las regresiones, la hipnosis, lo que a mí no hago es la psicología porque no entro en ese tipo de terapia, y la DMS. Sí, tres técnicas, tres técnicas, DMS y no DMS, que es el pañuelo. Porque DMS ya activa, pero si tiene una vida pasada, ¿qué hago? Continúo con la regresión y con la hipnosis. Sí, sí. Y a mí una cosa que me ha encantado es que... El Iván me ha mandado a verles a casa. Claro, para tener la vida. O sea, que no es decir, bueno, vengo, la galleta mágica, sino, no, hay un trabajo que hacer de conciencia. A mí me gusta una palabra que se empleaba mucho, que es conciencia y consciencia. ¿Cuál es la diferencia? La S. La S. Conciencia es darte cuenta de lo que estás viviendo desde tu inferior izquierdo. Ser consciente del pensamiento izquierdo, desde tu inferior izquierdo. Y conciencia es darte cuenta de lo que estás viviendo desde tu parte más interna espiritual divina. Consciencia viene de consciencia. Consciencia es cerebro. Consciencia viene de la mente. Yo mismo soy consciente que estoy percibiendo. Y también puedo tomar consciencia y te percibo. Ser consciente tiene como un campo más limitado. Porque estás percibiendo a través de la mente, que es más pequeña. Cuando yo me doy cuenta y tomo consciencia de algo, es un campo más amplio. Tiene mayor amplitud. Es algo como multisensorial. Y también es muy importante lo que has comentado, Antonio, de la parte subconsciente y la parte consciente que tenemos. Porque tenemos a veces el hemisferio que va por libre. A ver, lo que tenemos por libre es que tenemos un cerebro mal educado, como yo digo. No lo llamo de otra forma. Tenemos un pensamiento negativo que va por libre, se alimenta solo y nadie se encarga de controlarlo. Mando deberes para casa. Con esta técnica paramos un poquito la mente y mandamos deberes para casa para que el paciente tome consciencia y quiera cambiar y haga los deberes adecuados para parar cada vez la mente. Para poder despertar consciencia y llevar el espacio. Primero, quitar los pensamientos negativos y inconscientes. Quitar los pensamientos negativos consciente y parar poco a poco el pensamiento racional. A partir de que hace eso, ya hay un despertar de consciencia, que es multisensorial. Y claro, obviamente tienes hechos reales de personas, de pacientes, de alumnos que hemos hecho en los cursos, que hemos compartido, de cómo nos ha ido cambiando la vida. Porque yo desde que te conozco, mi vida ha cambiado. Me noto mucho más segura, tengo mucha más fuerza. Claro, me he quitado la mochila que tenía. Y eso, al quitarme la mochila, tengo esa fuerte partida para adelante. Mira, todas las terapias técnicas funcionan. Pero muchas veces las puedes hacer seguidas con tres técnicas. Yo tengo ocho días. Y hago un pack. Y la puedo integrar. Entonces, las técnicas más poderosas son, y no es silenciación, y DMS. Aparte la psicología, aparte la psicoterapia, aparte la psicosomática, pero las células más poderosas son, DMS, que toca el cuerpo y activa la hemoría, y no es silenciación, que aportará, pero tú no trabajas con tantas herramientas. Ya sabes, es diferente. Todo funciona, pero no funciona todo con todo. Claro. ¿Y crees que es una técnica que está abierta a todo el mundo? Sí, pero tiene que ser buena por decirlo. Porque hay muchas mentes, tipo médico, tipo psicólogo, tipo más científica, que no creen, no admiten una cosa que no le hemos podido explicar en la facultad. Pero yo digo siempre una frase, ante una evidencia, y son cientos de evidencias, quita mil creencias. En el mismo libro que ya está en corrección, cuando dan al libro va a cambiar muchas mentes. Porque cuento muchos casos de dolencias liberadas en pocos minutos. Para un psicólogo es un impensable, o un psiquiatra. ¿Por qué no nos copian en un bienvenuto, como era quitado en otros casos? No, además también hay una cosa que me ha gustado muchísimo, porque puedes entrar con esa mente, ¿no? No, no, yo tengo la mente y yo si no lo veo no creo, ¿no? Y vas viendo que al transcurso del curso se va bajando esa guardia que tenemos, ¿no? Y la metes haciendo, uy, se va quedando chiquitita, chiquitita, y al final, cuando acabas, es como decir, ¡guau!, es que de como he venido me voy totalmente diferente. No os ponéis para esa vida. Yo, y la explicación que yo veo es la siguiente, las creencias son una mesa con patas, con una pata, muy, muy diable, no tienen apoyo. Las evidencias son mesas con buenas patas de apoyo. Ante cientos de evidencias de tuve una chica médico, que se sacaba con la cara, no podía admitir lo que estaba viendo. Es que no puede ser, pero es que lo veo. Lucha entre lo que ve y lo que le mente, decía. ¿Sabes? Porque sentí a ir médico, no puede ser, pero ¿cómo puede ser? Esas marcas, pero si tienes sangre, ¿pero cómo puede ser? Especialmente que no. Pero, ahora que hablo de las marcas, ¿por qué tenemos que seguir esas marcas? Porque hay personas que pueden ver las marcas y se pueden asustar o nadie. Sí, pero yo siempre aviso y pongo una coletilla, marcas que salen sin sangre, con las yemas, y son como un tatuaje, y se van tres días. Ya lo tengo un poquito. Yo pregunté por qué de las marcas me dijeron. Para que la gente tome conciencia. Yo tengo que tener una reflexión vivencial. Muy bien, tú la vives, lloras, sufres y lo crees. Se le cuenta a tu gente y no te creen porque no la han visto. Entonces, cuando yo hago una MS, te pongo las marcas y las puedes enseñar a todos tus colegas. Van interpretar varios medios de comunicación y todos han llevado las marcas puestas a los reporteros. Es mejor garantía que el reportero se quita la camisa para Antonio. Pero, las marcas vales, es para hacernos... Para rico que sí, tiene una palabra. ¿Y el dolor? ¿Por qué tenemos que tener ese dolor? Vamos a ver. Hoy día las terapias dicen que muchas dolencias tienen que sufrir mucho para liberarlas. Yo he querido un poco simplificarlo. ¿Quién no puede soportar dos minutos? Yo no he soportado. Dos minutos. Es maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que el dolor te ha presentado en un punto. Yo creo que lo que hago es estimar dolor hasta que después desaparece. Entonces, hay terapias que duran mucho y mucho. ¿Por qué? Porque tenemos ya metido aquí que la relación es a través del dolor, del sufrimiento. Bueno, señor. ¿Quién no puede aguantar? Es un pinchazo en un hospital. Ustedes hacen una intervención aquí y le meten un pinchazo. Son dos minutos de dolor. Es picotazo. Quizás esto puede ir evolucionando y con el tiempo ha ido evolucionando y el dolor ha ido bajando. Porque, de hecho, ahora que lo que hago, en vez de actuar así con el dolor, voy a la planta al pie. Claro. Yo tengo el caso de una chica que a través de otra, ella no puede descuadar el dolor, pues la medio me hizo de, mi nombre más, de colega, y yo actúe sobre la tienda de la medio y liberó el dolor aquí. Yo estoy trabajando ahora en la curación cuántica y la cuántica baja mucho dolor. En cambio, va bajando de dos minutos a uno o de ufff. Bueno, lo que sí que es real es que es una técnica que funciona, que es visible y que vienes de una manera y te vas de otra. Entonces, te invitamos a todo el mundo que lo venga a probar, por supuestísimo. Tienes programado hacer cursos aquí, que estás haciendo, pero vas a hacer mucho más cursos. Sí, sí, doy como 30 cursos al año. Y ya estaré yo fuera a Italia y ahora conectar el libro me iré a otros países, donde me llame. Tenemos la gran suerte de tentáquils, de todas formas, no sé, ¿no? En el momento sí que es para aquí. ¿Quién más le podemos decir a los que nos están viendo que digan... Vamos a ver. Que me tenga de ese miedo. Que me tenga de ese miedo. El dolor es una forma de despertar conciencia muy rápida. Si yo tengo que estar ahí una valencia y yo os pongo en la mano y te curo, vale, pero tú no despertas conciencia. Entonces, el que está en las marcas y tú lo puedas ver, es una gran apertura de conciencia al mundo espiritual y a supuestas días pasadas. Eso es lo que me dice a mí. Que es como una gran apertura brutal y rápida al mundo espiritual. Entonces, si yo te salgo las marcas y no hay dolor, vale, siente menos. Si hay más que dolor, tu conciencia sale un poquito más. Porque, ya te dice, ¿cómo puedes sentir dolor con una llama del dedo? Eso ya hace cavidad. ¿Cómo puede ser de una marca? Sin muñeca. ¿Cómo puede que me salta la vida más la tortura? Son diferentes formas de abrir conciencia. Marcas, dolor, visión mínima. Pero además, un dolor en una zona que tú te has estado tocando y que no te duele. Y que de golpe por razón vas tú y tocas y activas. Y luego hago un peinado, voy a tocarlo y me di cuenta que hay algo. Porque pasa la mano aquí, yo techo algo. Es decir, pienso que el dolor es necesario porque abre más conciencia dando dolor como la marca. Si yo te dice que es un dolor como una barrilla, como una de las manos, vale. Pero tú en eso no has despertado la conciencia. Sí, puedes creer un poco en la sanación cuántica. Pero si tú hay un tiempo que experimentas un dolor y pasa una llama y sale una marca, vas a tener más conciencia porque has tenido más experiencia. ¿Has sentido dolor? Que además le pasa la mano por la impresión a otra persona, puede ir. Hay un punto que llega que la marca y el dolor son dos formas para ver conciencia. Y toda esa técnica, claro, en un fin de semana es imposible que podamos aprender. Lo tenéis expresado en diferentes... A ver, se puede aprender, no un fin de semana, pero lo que pasa es que yo doy más cosas. Entonces, doy más cosas que no corresponde a la DMC para que el dolor sea más político. Le hablo de conciencia, le hablo de energía, le hablo de protecciones, le hablo de pensamiento. No es DMC, pero sí es una especie de adornar el desarrollo personal a la persona. En un fin de semana se aprende directamente de la DMC. Pero, ¿yo qué hago? Lo he hecho en dos fines de semana para darle más... para arropar las palabras. Bueno, claro, es que nos mandan grays a todos los niveles. La DMC es muy fácil. Simplemente, ¿cuál es el miedo? Que al tocar aquí o aquí, aquí... Y va, 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 va... Y va, 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 va. Y va, 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 va. Es decir, DMC y tontoron en pocos minutos. No, yo soy de la persona de Antonio. Oye, de la persona que te sigue. Y además, se ve... Ya no tengo mochila, ¿verdad? Que los que me conocéis ya lo saben. Es que, a veces, me lo dicen. Es que, Francesca, has cambiado, tienes otro brillo. O sea, eres más joven, ¿verdad? Es una forma... Me he metido las informaciones. Es liberar sufrimiento en poco tiempo. Liberar karma. ¿Por qué? Porque son marcas de vida pasada. Y encima, abre conciencia. Porque ya he empezado a caer que hay vida. Porque yo me he torturado. Y yo sentí mi carne que me he torturado. Y ponme de cuenta. Me están arretando la piel. Me están pegando latigazos. Me están pegando palos. Son diferentes tipos de torturas. Claro. Que todo no hay. No, no. Porque algo no es diferente. Incluso a personas que se lo has hecho y no has sentido ese dolor ni nada. No. Y a mi otro le pasa mal y no le sale. Y sale donde está la memoria. Y sale, ni a mi lo que me extraña, que salen marcas finas, marcas gruesas, elásticos cortantes, autoflagelaciones y palos. Ahí está. Y sale todo bien. Todo lo que se ha sucedido ahora en la inquisición. Sí, pero quiero decir que con la misma y la salen finas y gruesas. Claro. Y te llevas la misma. Es que no toca mi sentido, ¿verdad? Es el mismo. Y no tiene uñas. Lo tiene de muy cortadita. Es cortadita. Y no sale. Si hubieras un poco de uñas, que a veces sin querer, al menos para alguien es pequeña, y a veces, ¡ay! O ha sido un fecho técnico. He pasado un poquito de uña, entonces procuro cortarlo al máximo para que no… Me salen callos las yemas. No, no pasas. Nada más. Es curioso porque se lo has hecho, has sufrido un dolor, pero es que al momento después le has vuelto a pasar y no sientes nada de dolor. Cuando pasa la vida y de su memoria fuera, incluso algo con más fuerza, ya no sabe. Si todo lo que hago es abrir conciencia. Abrir conciencia cuando sientes dolor. Abrir conciencia cuando ves las marcas. Abrir conciencia cuando las pruebas del dolor y no hay dolor. Entonces, dejar a la persona así. ¿Tienes a dudar de lo que le han enseñado? Pero además es que luego nos hacen dudar nuestro día a día de esa poca conciencia que tenemos. Conciencia a comer, a pasear, a admirar… Os enseño un poco a despertar conciencia para que aprendas a parar la mente. Yo digo siempre la frase, que es un poco fuerte, pero en realidad la mente es algo involucido. No lo hace avanzar en evolución. Si no puede dar bienestar, no puede dar lo que sea, pero no es un medio para evolucionar. Es la conciencia con la cual venimos y con la cual tenemos que desarrollar para poder participar. Es maravilloso. Te conocí a mí, me encanta la clínica, así que estáis todos invitados, que nos conozcáis, siempre la forma en sí, por supuesto, y que os no te preocupan. Así que muchísimas gracias. Gracias por sufrir. Por sufrir, de verdad. Por sufrir, de verdad. Por sufrir, de verdad. Por sufrir, de verdad. Y es sufrir. Os salgo de una sesión. Me ha arrastrado la espalda, ya que estoy muy contenta. Me ha llamado a todo el mundo y digo, son un poco más sufrimientos. No, la verdad es que todos son nuestros sufrimientos y te quedan con una alegración. Es que te liberas, te liberas. Te hace conciencia porque sientes un dolor que son las yemas. Ves una marca y no sabes cuándo la ha hecho. Y encima, después te consta el líder, te pasa la mano con más fuerza y no hay dolor. Esa es la personalidad. Sabes que te ha descolocado. Te ha descolocado. Te ha descolocado. Esa es la idea. Descolocarte para que intente abrir un poco tu conciencia a algo más que lo que es la vida. No, no. Yo lo conseguí. Porque claro. Yo pregunté porque me dijeron, esa es la de conciencia. Va a ser la de conciencia a través de las marcas y prevé de liberar dolor. Esa es la idea. Pues ya me han llegado mucho. Han venido a ciertos médicos. Han venido a muchos psicólogos. Han venido a científica. Han venido a una rectora de universidad. Que se queda con la madre de Miranda. Que no hay ningún hombre ni en facultad. Porque cada vez hay gente más científica. Claro. Porque esto cada vez se expande más. Es normal. Cuando sacas libros ya, ya está vendido por todo España y por todo el mundo. Porque ahí cuento muchos casos de muchas liberaciones rápidas de dolencias que llevan un año. De bloqueo. Que no podían apoyar los pies. Que no podían mover. Claro. Es que luego tienes testimonios de personas que realmente han vivido sus milagros. Porque son milagros. Bueno, yo le llamo por hacerlas cuánticas. Bueno, por hacerlas cuánticas. Claro. La vida de esas personas que tenían esa problemática. Les ha cambiado el problema. Claro. Porque la medicina oficial no podía decir nada más. Que no corresponde a ello. Que son memorias kármicas. Cuando tú le das al cuerpo. Le dice que todo queda reajustado. Le colocas la memoria. Fuera. Es que es muy rápido. Hablarle al cuerpo inconsciente. Para que despogramme lo que está programando. El doctor. Muchas alergias. Mucha asma. Mucha violencia física. En los mismos cuerpos. Todo lo que sea hiposomático. Como al final cármico traumático. Yo soy maravillada. Yo voy a decir. Eso que yo. Para mí ha sido. Una maravilla. A mí la gente hace un cambio. Lo que pasa es que hay algunos alumnos. Que después no hacen los deberes. Hacen cambios menores. Sí muy bien. Menores. Ahora te correspondes para las semanas de deberes. Para apagar la mente. Para entender el corazón. Para emprestar conciencia. Para proteger tu campo energético. Y le doy mucha información. Mucha, mucha. Yo me llevo aquí el dossier. Porque además nos das un buen dossier. Muchísima información. Nos deja el trabajo. También es muy importante. Que nos gusta. Para luego poderlo repasar. Mi idea es que el alumno sea autosuficiente. Y la mejor forma es que desprece conciencia. De poner conciencia ya vas a ver. A quien seguir o a quien no seguir. Que libro lees o que libro no lees. Claro. Y es crear. Desarrollar personas autosuficiente con conciencia de desprecio. Me encanta la idea. Así que muchísimas gracias. Cuando tengamos un mínimo de más crítica de conciencia de desprecio. Puede trabajar con todo. Un momento. Un momento. Yo soy para de luz porque tú sabes. Para de luz para otras personas. ¿Alguna de esas también? Sí. A mí también. Qué buena misión tienes. Gracias. Cuando duele un poquito es esta mitad. Pero cuando duele un poquito es esta mitad. Pero cuando duele un poquito es como si fuera que. Tú se sentía como si fuera. Como si me estuviera la travesa. No se sentía como si fuera. Siente como la saliza y no una punta a otra. Venga. Tienes que botar y no. 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 Tienes que botar. Tienes que botar y no. Tienes que botar. No. Ya está. Venga. Tienes que botar. ¿Te parece aquí? O O ¿Cuál es el que me cogió? Que me soporta. ¿Ahorcamiento o corte de cuello? ¿Cómo sabemos este corte de cuello? Pues hacemos la prueba de algodón. No es corte de cuello. Es ahogada o ahogada. ¿Qué nos soporta? ¿Ver un ahogamiento o un ahogamiento? Las dos cosas no nos soporta. La cinta, ¿no? Para hacerla de forma. ¿Es ahogada? No, fue ahogada. Porque cuando es ahogada no soporta lo mínimo. ¿Te la he mirado el agua, no? Mucho. ¿Vale? El mal no, yo el mal no lo soporto. Me gusta el mal porque no me puedo meter dentro. ¿Sabes cómo se pica eso? Es fácil. ¿Tienes una ducha? ¿Tengo qué? Ducha. ¿Ducha y bañera? Abre los ojos. Espésame, te pones la ducha. Aquí. Me muero de fuera. Aquí. Con el soporte del agua de aquí, ha perdido la fobia del agua. Es fácil. ¿Maleta? Vale, tortura. ¡Vuela! Toma conciencia. Toma conciencia. Tres palabras diferentes. Entonces si de cerrar, de vez te digo, siento, futuro, coso, sello. Está todo aplicado ahí en la punta. Entonces voy a hacer las tarifas y siente como te coso, siento, futuro, la vida. Hay que hablar del cuerpo, ahora lo explicaré en una página que hay para aquí, en palabras de conciencia. Tenemos el círculo de palabras. Mañana lo explicaremos a nosotros. Mañana daré una introducción al curso de conciencia y cómo hacer. Es importante volver a nacer. ¿Volver? Volver a nacer. Todo el mundo ha nacido y hemos nacido llorando. Nadie ha contado la telepasop ni nueve meses atrás. Hay muchas porquerías. Mi experiencia de diez pacientes bajo hipnosis, ocho nací en nacer. ¿Ocho? No nací en nacer. ¿Por qué? Me he rechazado. Entraron a abortarme. Pensaron en abortarme. Quería un niño y una niña. Me culparon por mi culpa. De diez, ocho. Nos comportamos en la vida con la fuerza. Hicimos a nacer duras. No sacaron. No ayudaron. Es importante volver a nacer físicamente sin ayuda. ¿Quién viene a nacer procesaria? No va a poner manteca. La mayoría que han hecho un cambio en su vida, espera que el mundo le ponga las cosas en manteca. No hicieron empuje. No hicieron nada. Es importante que todo el mundo vuelva a nacer solo, sin ayuda y voluntariamente. Para tener más impulso en la vida. Estos tres imbalances y los voy a poner todos los personales. No tienen tres. Venga. Venga. Más a la tierra. Lleva una medición muy importante para cumplirte. Queremos mucho especial. Que tenga mucho esfuerzo. Que venga. 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 A estos 되지. Tocadlo, son vuestros grupos de armas que van a la Tierra, vuestros familiares. Eso es. Vais de vuelta a la Tierra. Lleva una misión muy importante para el conflicto. Es algo que tenga mucha suerte. Ha llegado a pasar por muchas pruebas porque ya no quieren caer nada más. Te queremos mucho. Tocadlo, acariciadlo, dando consejitos, un abrazo. Tocadlo, un abrazo. Ahí. Los cuadros final colocan las partes a la derecha, ¿vale? Un abrazo. No hay que ver que la Tierra. Quiero que no sea una persona que tiene mucha suerte. Te queremos que pueda ser una verdadera. Eso es. Tocadlo. Tocadlo. No hay que ver que hay que ver. No hay que ver. Tocadlo. No hay que ver. Tocadlo. Tocadlo. observa tu respiración y haz 5, 10, 15 respiraciones seguidas y profundas con cada respiración que haces profundizas a un nivel más profundo eso es, concéntrate en tu boca primero anunciamos, voy a contar uno, dos, tres, de la cuenta de tres vas a vivir el instante ante tu nacimiento y vas a experimentar lo que dice en aquel momento, asfixia, odio, miedo, presión, peso date permiso para que tu cuerpo lo pueda expresar y librar date permiso para salir voluntariamente a la vida para enfrentarte a la vida ser tu misma, superar tus miedos, superar tus obstáculos conseguir tus objetivos con éxito, estar en paz y ser feliz eso es, tengo más para allá uno, dos, tres, ya empuja venga mi niña, empuja venga, voy a poner la colita, empuja venga, venga, abre esa puerta mi niña no, la madre, nada más que... no, la madre ayuda, pero... no, no, la madre es niña pero sin tocar, ¿vale? venga, empuja, empuja, venga, empujaste mujer, empuja venga venga ¡Venga, empuja! ¡Venga, empuja! Dulce, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el curso y la experiencia que has vivido en él? Bueno, yo, inimaginable. Eso es para verlo y creerlo. Sobre todo cuando se hace, ya se va al cuerpo, donde las memorias resucitan. Y bueno, ha sido impresionante. Impresionante ver cómo tengo memorias de vidas pasadas. Y estoy totalmente liberada en todos los sentidos. También se me dijo, Antonio me comentó, que por todo lo que me había pasado en el cuerpo había sido violada, quemada y todo eso. Se ha liberado muchísimo el dolor. ¿Te sientes que te has quitado un peso? ¿Te sientes mejor? ¿A qué nivel te sientes? ¿Cómo te sientes liberada? O sea, ¿a qué nivel? ¿Cómo te sientes hoy, por ejemplo? Bueno, hoy me siento liberada emocional, muy... aquella pesadez que tenía en la espalda totalmente quitado y muy ligera, como si me fuera quitado un peso de encima. He comprobado que lo que sientes también es muy fuerte. Sí, a mí personalmente me gustaría que fuera sin dolor, ¿no? Santo Minuto. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, es fabuloso para la evolución humana. Muy bien, gracias. Muy al pendiente de cómo se hace el método. No pensaba que me iba a interesar tanto, como no lo conocía, pero creo que es realmente impresionante. Lo pude experimentar yo conmigo misma y yo no tengo palabras para expresarlo, de verdad. O sea, lo que yo pude sentir ayer... No te agradezco mucho por haberme permitido estar aquí. Creo que es una gran herramienta. Creo que es algo que se está haciendo que es muy importante de hacer para todos los que estamos aquí, para mucha gente más. Y a nivel de trabajo, dualidad, Ana y tú, creo que es muy, muy fuerte, es muy potente. Porque primero hay una comprensión de la problemática, de las cargas que nos podemos agarrar. Y luego hay una liberación que también es muy importante porque si no la liberamos es que vamos a arrastrar y arrastrar y... Y bueno, y tenemos que volver a hacer eso. Y... Es un trabajo duro, es difícil de ver. A mí no me provoca morbo, me provoca mucha compasión. Y la verdad es que yo quiero aprenderlo porque... Quiero... A nivel a mucha gente. Quiero poder estar ahí. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias.